Bienvenidos, un nuevo video con su amigo BNKPJOL, se me había olvidado que iba a ir en la batalla de Sushi, por lo que inicié muy rápido, pero aquí estamos, la batalla con Kyo. Hola a todos, os habla Yuyei del canal NDC, damos que voy a ir a, episodio número 21 y lo que es, tome porque quiero jugar 2 o 3 horas. Como bien sabéis, ahorita hará comienzo el choque final entre nuestros 2 Chefs, desafiando al Chef Mancho, ¿estás preparado? Sí, ¿y tú Alex? Listo, no puedo dejarme de mover los dedos. Perfecto, pues el desafío del Chef comienza ahora. Es verdad, ¿qué hay que hacer las... las mimis? ¿Y ahora qué va a hacer ese? Fuego, ¿no? No, también trigger. No, 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 no. Portal, la de aquí. Bien, Darto, perfecto, tuve esta la cebolla. Bien, prepara una salsa. Bien, prepara una salsa. Perfecto, rebosa el pescador. ¡Ay, muñequita! Bien, todo perfecto, todo perfecto. A este lo fallamos horriblemente. Este lo fallamos horrible. ¿Cuál fue el que fallamos? No recuerdo, pero yo creo que fallamos muy mal. Ok, estuvo más tranquilo. Te ve muy mal, la verdad. El luce del bancho. Ahora estoy más seguro de mi victoria. Ahora estoy más seguro de mi victoria. Noventa y nueve. ¿Qué? ¿Alex ha perdido su pescado frito con patatas? No es posible. Mis fritos son los mejores del mundo. Bien, es verdad que tu pescado frito con patatas estaba delicioso e insuperable, de hecho. ¿Pero cuál era el tema de la competición? ¿El tema? Fritos. Eso no es del todo cierto. El tema de esta competición era fritos del mar. Un bacalao frito magistralmente preparado siempre es delicioso, pero no representa el mar en sí mismo. Sin embargo, el plato de bancho es... ¿Qué tipo de salsa de soya has utilizado? He picado algo al laver y le añadió una salsa de soya normal. Tal y como esperaba. Me ha encantado la combinación de tiburón y calamar, pero la más destacada ha sido tu receta de salsa de soya. Esa salsa de soya enriquece con ingredientes marinos. Representa perfectamente el sabor de marca impactante. Tu plato me ha hecho sentir como si estuvieras explorando el mar desde aguas costeras hasta el más profundo. Ha sido una aventura fabulosa. La textura de tus fritos también era excelente, pero la salsa de soya es la que me ha hecho decidirme. Vaya, parece que mis perfectas patatas no han bastado para satisfacer al juez. El enfrentamiento ha estado muy igualado. Escuchemos algunas palabras de bancho. A la hora de preparar una salsa de soya, hay que tener mucho cuidado. Eso es. Gracias bancho, el campeón prefiero la acción a las palabras cosas que nos encantan. Este episodio está haciendo el chef. Ha llegado a su fin. Bancho ha logrado la victoria hoy. Se despide. Un momento. Estoy satisfecho con el enfrentamiento de hoy, pero me gustaría darte un consejo. Veo que estás ampliando tu menú, pero las bebidas siguen siendo las mismas. Soy chef, no camarero. Eso es lo que tú mismo has dicho. Comer en un restaurante es una experiencia completa. ¿Con qué compañías te pasa? Con una copa de vino, un vaso de cola o simplemente de agua. Eso cabe sin dificultad de manera entre la experiencia del comensal. Con lo cual no puedes satisfacer los gustos de diferentes clientes con su limitada sección de bebidas. Necesitas ofrecer más opciones. A veces este regalo de mi parte es un dispensador de cocteles. Mmm, cocteles, pero si no combina con el sushi. Oh vamos, no todos los cocteles son dulces. Puedes crear cocteles interesantes utilizados sake como base. Aunque supongo que tú no estás a cargo de bebidas o de aquel tipo de aspecto ambiente. Oye, ¿sí tú? ¿Yo? Voy a dejar este dispensario de cocteles aquí. Piensen cómo quieres usarlo. O un regalo de bienes. Es un dispensador de cocteles. Bancho Sushi. Recibirán nuevos platos pronto. No morimos por ver que añadirá al menú. Se despide de la reportada Yuya. Hasta la próxima. Wey, con los cocteles ya va a ser un problema. Porque no tengo nadie que los pueda preparar. Mmm, cocteles. Esta dispensaria de cocteles puede probar tres cocteles diferentes al mismo tiempo. Bueno, no hace mucho cocteles, pero ahora que lo pienso. Esto es como dejar que el cliente elija los ingredientes como preparar sus bebidas. Sí estoy de acuerdo. Nuestro trabajo es servir al cliente los bebidas que quieran. Además podríamos ganar más dinero si vivimos cocteles al menos. Ah, no me gusta la idea, pero bueno. Preparar cocteles. A partir de ahora los bebidas podrán pedir cocteles. Pero si pidan el orden adecuado. No podemos formar a nadie con eso. Es que esta del wasabi. Todos son carísimos, eh. No, estos dos son carísimos. Esta es cocinera. Este sirve cocteles. Lo podría cambiar, eh. Porque si sirve cocteles está bastante bien. Este es cocinero. Hasta repone el wasabi. Este me interesa. Porque uno se encarga de las bebidas. Otro de los hoteles. Yo del wasabi. Y podríamos tirar. Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Cuál es el ingrediente que no tenemos? El vinagre negro. El vinagre negro. El vinagre negro. No hay zwei. El vinagre negro. Intentar. Un vinagre negra. El vinagre negro. El vinagre negro. Búsqueda El pescado de Marlin Pero Coctel 80 vale un coctel Búsqueda Búsqueda Ya tenemos el máximo el perballo de esta gigante Si eso si lo hicieron lo mejor Sin duda 712 Y 35 platos hay que poner Podríamos enviar ya todo Para dejar guardar Volvemos y con el menú ampliado 10 No es mucho el cambio De aquí a aquí Vamos a dejar 10 de cada Con taytay 5 de este 35 platos Está bastante bien Si No Vamos a dejarlo así A ver como ha dado los cocteles Yo suelo centrarme en limpiar y cocteles ¡Gracias por ver! ¡Adiós! 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 No voy a llegar a este plato No señora, pues aguante un segundo Lo estoy limpiando Yo creo que se me alcanza Tiogo ¿No fueron los 35 ninguno? Si solo tenemos el detalle de una persona que se enojó por los platos, debe ser .1 No le servimos a nadie en onigirios ni nada, o sea que... Una ganancia de 19.000, hola Si, de hecho si, efectivamente solo una persona se enojó, 35 platos se mandan Nos da bastante bien Huff, casi no he conseguido cortarla de lo gruesa y dura que era, ahora lo se siente grande como para que pueda ser una persona Ven aquí abajo con este disco Por fin he llegado a la sala del control, en los juegos de rol lo más sensato es completar todas las misiones antes de echar contra el jefe Esto no es un juego de rol, pero estaría bien prepararlo, nunca me hizo daño a nadie No tenemos ni... sale el control rota No tenemos ningún... Ah, es el día del marlin, me da igual No vamos a hacer mucho con los marlines, la verdad Ah, podemos mejorar la red Es verdad Vamos a hacerlo Esto con el diamante ¿Se puede upgradear? ¿La de hielo? Sí, se puede upgradear Con más diamante y hielo ¿Por qué me di? En algún momento te vas a morir ¿O te estoy cuidando demasiado bien? De hecho no Uy, no vi No había visto pero creo que son los peces ¿No? Aquí la granja El Tuxa Ah, los tres de Saki combinan la perfección del Sushi No pidieron ni uno solo, eh Me imagino porque lo acabamos de tener Vamos a la granja Es lo primero que va a hacer A la granja y luego A la sala de control Un huevo de clase Bien Ah, es verdad Tenemos para Berenjenas y zanahorias ¿Cuál es el primero o el primero? Ahí da Puede subir otra vez Pero bueno Berenjenas y zanahorias Cuales son las zanahorias Ah, es es Venga, 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 venga Tienes zanahorias Dijo, venga Verde o 안 a o affection Zanahorias Berenjenas y zanahorias ¿Lo puedes? Tienes zanahorias Ve aquí, vaya aquí Ya no Subt skateboard El fertilizante, cómodo Esto estaría bien Pero no sé si Voy a tirarlo y ver qué pasa Al recinto de peces ¿Cuáles eran los que se llenaban mucho? El glacial, ¿no? El glacial, ¿no? El glacial, ¿no? El glacial, ¿no? El primero es el que se llenaba mucho El glacial, ¿no? El glacial, ¿no? ¿Hice esto? Ya no sé seguro si hice esto El glacial, ¿no? 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 No, para vender. Por los tiburones esta muy lleno esto. Vamos a tener que mandar. Creo que no hice esto. 45, bien. 100%. 72, pesan mucho. 66, 89%. Hola los tiburones de Groelandia. No dan tanta carne. A 7 pedazos nada mas. 70%. Este esta bien y este hay problema. Ok. Entonces. Jugada. Ponerme mi arma buena. Ir a la zona de Groelandia. Llevarme los 3 bichos grandes de siempre. Ir a la sala de control. Vamos a preparar un par de cosas con Marlene y ya esta. Por que no. Apenas estamos teniendo Marlene. Kira. No. 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 Debería haber dos profundidades más o mejor dicho profundidades de noche. Esa es la última profundidad. Recordemos que estamos buscando también estrellas de mar, ¿no? Una estrella de mar y luego la tecnología. Vamos a tratar de agarrar también los topazios donde nos van a hacer falta. ¿Es el nuevo? No. Tenía aletas. No. 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 Estoy muy nervioso. No podemos bajar ahí hasta obtengamos nuestra última estrella de mar. No. 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 Estaría mal. No. 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 Agarramos oxígeno y nos dirigimos hacia abajo, si sacamos una aproximada de 16.000 por vez, la verdad es que nos viene bastante bien. Y va a incrementar un poco el dinero porque vamos a subir del nivel los últimos tiburones. Podríamos llegar a tener 500 de origen. Y va a incrementar un poco el dinero, si sacamos un poco el dinero, si sacamos un poco el dinero. Y va a incrementar lo dinero, si sacamos un poco el dinero, si sacamos unaτηada a eficacia. Cuenta parte del nivel. P$$$$ un viaje muble. Como voy ligerito, no estoy llevando prácticamente nada, así que, dicho que nos topeamos, lo intentamos. No quiero matarlos, pero si se mueren de uno no tengo nada que hacer, ahora podrás entrar sin problema, parece que sale aire caliente al interior, no es un buen agurio, ten cuidado, solo por curiosidad, algún bicho, vaya. ¡Vaya! Pura arma de cuerpo a cuerpo, que mi cuchillo es mejor. A ver que llega, estaría bueno que hubieran más peces, pero va a ser difícil, yo creo. La resistencia ha mutado demasiado. La sabia ha bloqueado la puerta, debería haber alguna manera de entrar. ¿Qué es esto? ¿Es un enemigo? Paolo es. Si. Si. Paolo es. No parece que sea esto Tampoco aquí parece que sea algo Ah, vaya Genial, he conseguido entrar Pero no va a salir No, el camino está cortado La salida del árbol ha bloqueado también los otros caminos Un escorpión marino y un fruto mutado del arro sagrado Esto es terrible, ni has de encontrar alguna manera de avanzar ¿Me vas a atacar? Se le tiene pinta grande No era mi intención, pero bueno ¿Muere? Sí Ah, se mueren No los puedo Porque ya vimos que el Que el arco no los atraviesa Así que Se mueren Ai Ah, ya Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé cuánto daño puede hacer. Gracias. Gracias. No sé si es por velocidad. Gracias. 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 Caucca. Amena. Gracias. Desculpamos. ¿Dónde se le pega? He rastreado por si necesitas ayuda, ¿qué ocurre? Este enorme monstruo acaba de salir del agua, ya sé lo que es Lo he visto en muchos textos de la antigua civilización del pueblo La criatura conocida como Yahweh, una antigua bestia legendaria aún sigue viva Y es potencialmente más grande La anciana del pueblo del mar me habló sobre un viejo experimento Parece ser tan grande y debe haber absorbido el árbol sagrado y la energía geotérmica Tenemos que derrotarlo para estabilizar el árbol sagrado Cuánto contigo, Dave ¿Qué? ¿Cómo esperes que derrote una criatura antigua tan sede jamás de semejante tamaño? ¿Pero se acabas de derribar a un dinosaurio? La situación era diferente, ahora no me quedan ni armas ni balas Dave, aquí está tu arma Eh, Doc, ¿pero qué estás haciendo? Ya te lo dije, es Petron Tiene todo tipo de funciones ocultas Sabía que llegaría este día, aunque ha llegado un poco antes de los que esperaba Voy a introducir el código de activación del modo de ataque del drone El drone Wow, es capaz de hacer eso Este drone puede mantener los niveles de oxígeno Dispara balas ilimitadas Y hasta controla el tiempo ¿Qué? ¿Controla el tiempo? Sí, si presionas A Podrás controlar el tiempo durante un momento Te dará tiempo para esquivar ataques, aunque por supuesto tienes que hacerlo rápido Por el momento es todo lo que puedo hacer por ti Espero que no Espero que esta no sea la última vez que nos llevamos Ay, no Nos volvemos a ver hasta la eternidad ¿Cómo? Todo por un jodido, Anarit Ya vi Ahora no puedo ir No cuando haya llegado tan lejos Vale, manos a la obra Vale, manos a la obra Vale, manos a la obra Todavía no han necesitado el tiempo mucho, pero Eh, puede que este nuestro nivel de ataque actual no sea suficiente Este nivel es más fuerte lo ha recuperado No tenía que recurrir a esto, pero es hora de desbloquear el limitador Lo deberías que había desbloqueado desde el principio Y el rebelde el as bajo su manga Nada más empezar la partida Calle y mira ¡Me da pasta! Lo llamo láser estela Un láser súper potente y combina todas las tecnologías Nunca pensé que lo usaríamos Bajo el agua Presta atención, mantén pulsado el X Este botón acumula energía estela Suelta el botón para explorar el láser Pero ten cuidado que mientras lo cargas te moverás más despacio Así que ten cuidado, de ahí buena suerte Así que puedo cargar y disparar el láser Genial, pues terminamos con eso Yo también tengo Ahí sí dan vuelta, parece que no dan vuelta No, no No, no ¡Apulso! ¡Apulso! ¡ million! ¡Apulso! 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 Oh, el skill te debe escapar, si no lo matamos ahora nos causaríamos problemas, termino con esto una vez por todas. Ahora el movimiento, como los, no me acuerdo como se llama ese género de scroll que vas con las naves. Ah, el láser tira para atrás, no me acuerdo. ¡Vaya! 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 ¡Yup! ¡Vaya! 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 Por los pelos, mira parece que está usando sus últimas fuerzas Dave, pero ahora, avanza por el camino abierto, no resistará mucho más. No resistes, final. Pues a mi me parece que le queda un montón de fuerza a la verde. ¿Hay algo que tengan que hacer? Creo que hay una salida, ¿ahora qué? Cinematics. La criatura queda enredada en el árbol sagrado. Esta es mi oportunidad para derrotarla. Parece que el drone está fallando, no consigo captar la señal del arma. ¿Habrá algo que pueda usar por aquí? Hay un dispositivo para los frutos del árbol sagrado. Parece que el fruto del árbol sagrado ha vuelto a la normalidad. Si lo coloco aquí, no es demasiado grande y eso no lo podremos moverlo o apuntarlo. Vaya. ¿Estás bien humano o son el pueblo del mar? Hemos bajado al ver que nos hubieras, a pesar de haber estabilizado el árbol sagrado. ¡Eso es Yahweh! ¿Cómo ha podido adquirir tanto? Parece que tendremos que derrotar a esta criatura para terminar con todo de una vez por todas. Está amarrado. Esta es nuestra oportunidad, terminen con ella. Con eso no bastará, a no ser que usemos el dispositivo para frutos del árbol sagrado de ahí. Bueno, según la experiencia en física y matemáticas, creo que vamos a tener que ajustar el ángulo del dispositivo para hacia arriba. Esto podría funcionar, pero parece súper pesado. Te ayudaremos con la fuerza de los cinco, seguro que te lo conseguiremos. Trae el fruto sagrado y colócalo adentro rápido, no nos queda mucho tiempo. ¡Vale, ya estoy listo! El dispositivo está reaccionando. Es hora de terminar la larga historia. ¡Qué pesado! ¡Toma esto! ¿No se supone que él se alimenta de esto? ¿Y si lo hacemos más fuerte? Ok, perfecto. Hey, mi disparo al lado de Yen es imposible que se recuerde un tiro así. Un menú de aventura. Has hecho un gran trabajo, mano. Volvamos a la aldea del polo del mar y hablemos un rato. Yo quiero mi pedazo de langosta. Ahí. Ah, no. ¿Y dónde está el artefacto que me hace falta? La temperatura del lago se ha estabilizado y el fruto del arroz sagrado también está en buenas condiciones. Parece que los aldeanos que estábamos enfermos han empezado a recuperarse. No nos hemos negatado muchas dificultades, pero por suerte hemos conseguido superarlas. Sospecho que los terremotos también habrán cesado de tierra firme. Y si subes y te lo compras, buen trabajo, mano. Ven a visitarnos de vez en cuando. ¿Ya está? Epílogo, amigos. Justo en la noche de... De hecho, creo que igual no se celebra la noche de los marlines. De hecho, me pasaron directamente a la noche, por cierto. Finaleé el día y preparo a todo el Banshee Sushi. ¿Ya se ha hecho de noche? Ha sido un día largo. Creo que pasaré por Banshee Sushi. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ni... ni el celular. No fui a ningún sitio. ¡No va a haber fiesta de barlines! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Y es que alguien más o como que no! ¡Ay! ¡Camila! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y ali! ¡Egh! ¡Y EL y es verdad! ¡E Vaya, la nueva. ¿Qué hubo? Ay, me va a dar una lagrimita, te lo juro. Esa niña. Sushi debajo del mar. Me está dando mi lagrimita, ¿qué está pasando? No tiene lagrimita. ¿La Pokédex? Oh, mira qué bonita es. Oh, qué animación. ¿Y ahora qué? ¿John Watson murió? Creo que John Watson murió. Se lo comió un dinosaurio. Güey, me está dando mi lagrimita, ¿qué está pasando? ¿Otro terremoto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se destruyó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es un sueño, ¿no? Oh, sea. Oh, qué manera más. Qué manera más interactiva de ver los créditos, güey. ¿Developer 29? ¿Cómo que 29? ¿A qué se refiere con developer 29? Es una manera muy interactiva de ver los créditos, la verdad. Bueno, mientras. Obviamente, estoy tan viciado a este juego que... ¿Qué duró? ¿Unas 30 horas por ahí? ¿En terminar la historia principal? Más o menos. Pero estoy tan viciado a este juego que obviamente quiero sacar el último rango. En el bookstar, quiero hacer muchísimas otras cosas y demás. ¿Y qué puedo decir? Es un juego muy divertido. Me lo estoy pasando bien. No creo que vaya a subir más cosas a YouTube mientras... Paso los días, me salto el tiempo para tener las cosas y demás. Entonces, no creo que vaya a subir muchísimo más. Pero la verdad es que está bastante bien. 29 developers. Y aparte, vi que le metieron una... Una actualización reciente. Para... Para corregir bugs. Para corregir bugs. Entonces... ¡Oh! ¿Qué dices? No, ya me pasó un montón. No, ¿qué dices? ¡Qué homenaje más bonito, güey! ¡Qué homenaje más bonito! ¡Qué homenaje más bonito! Bueno, mientras... Voy cargándome a los... A los developers. Eh... La verdad, gente. Eh... Es un juego que vale muchísimo la pena. 200 pesos. Si te gustan estos joyitos de gestión y demás. Tiene tantas cosas. Tantos minijuegos. Tantos zapatos. Apartados. Que es que es... Es increíble en... Muchos de los aspectos y demás. Yo me he divertido un montón. Y sobre todo es un vicio gigantesco. Gigantesco como vicio sin duda alguna. Me lo pasé súper bien. Espero que a ustedes igual se le hayan pasado súper bien. Yo sé que... Eh... Muchas cosas me faltaron. O me fallaron en esto. Pero... Es que no... No puedo decir nada más que me he divertido un montón. Así que... Sin más. Gente. Espero que les hayan disfrutado. Espero que se les hayan pasado muy muy bien. Obviamente. Quiero conseguir todo lo posible. Eh... Y lo voy a intentar. Ya luego... Veo... Eh... Cómo conseguir la mochila. Cómo conseguir... Pues todas esas pequeños... Pequeñas cositas que me hacen... Que me hacen... Esto de... Tira avanzando. Así que gente. Yo lo voy dejando por aquí. Espero que les hayan disfrutado. Espero que se les hayan pasado muy muy bien con esta serie. Y pues bueno... ¿Qué pasó? Con este... Clip Hanger gente. Lo vamos a ir dejando. No hubo fiesta de marlines. Porque no queríamos los marlines. Pero bueno. Escúchame. ¿Has dormido bien de ahí? Sí. ¿Por qué no he disfrutado de un buen descanso? Hasta suñeca ha explotado el espacio. Ja. A partir de ahora todo debería estar más tranquilo. Ya veo. Mira. A ver si te queda algo por hacer. Y estarnos gestionando Bancho Sushi. Ja. Ok. Pasaron el... Pasaron el día prácticamente. Para que no hubiera problema. Voy a investigar un poquito dónde podemos encontrar el artilugio del pueblo del mar. Que más o menos tengo la idea. Y pues bueno gente. ¿Qué puedo decir? Lo voy dejando por aquí ahora sí. Espero que lo hayan disfrutado. Porque se les hayan pasado muy bien. Si tienen la oportunidad de jugar a este juego. Háganlo. Vale muchísimo la pena. Y pues bueno. Sin más. Ahora sí. Espero que ahora sí. Sin más. Ya saben que yo fui Benekapuyol. Y nos vemos en el próximo video. Y en la próxima serie. Adiós.